Te la liao, te la liao Te la liao Escuchame Os voy a dar una pista Estáis los tres rodeandolo todo el rato No hay nada en el suelo Yo no he dicho que esté en el suelo Está saltando ahora inclusive Si, ha saltado Te ha pillado ¡Tírate al agua! ¡Toma! ¡Cazado! No le ha llegado a dar tiempo Qué malo No quiere decir nada pero... Hostia la vento ¿Dónde está? Es un puto marrón que flipas No soy grande, pero Es un marronaco que flipas Estás marronaco, ¿no? Madre mía la vento O sea, no es grande Pero es un marronaco ¿Dónde estás? Es un marronaco Es un marronaco tremendo No por aquí, tío ¿Pero estás fuera o dentro? ¿Estás fuera o dentro? Estoy dentro Interesante Y estoy en la planta de arriba Más no os voy a decir Vale Yo creo que ya has dado demasiados datos Demasiados Os apuesto, vamos Sí, sí Bueno, puede que esté arriba Pero al lado de la casa O sea, cabrón Al lado de la casa Al lado de la casa Soy algo mediano Casa... Y soy muy bonito Bonito, dice Lo podemos dejar ahí Es un jarrón seguro, tío Escucha, escucha Iván, Iván Escucha Y tú también, Stratus ¿Sabéis que estas manzanas que están aquí colgando Dan vida? ¿Ah, sí? No me lo creo Juegate algo Dispara Dispara Quítate vida Y coge esa manzana No me la juego Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Sí, 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 sí Me han dado 100 otra vez De mi equipo ¿Quién queda vivo? Tú Solo quedas tú Tú, tú Estás ahí todo bugueado, macho Ah, vale, vale ¿Y es Fargan? ¿Y es Fargan? Y está bugueado Y está en la pasta Fargan no Yo sí, yo sí Sí, sí, sí que estoy Claro que está, claro que está Muy bonito Algo muy bonito Abel, ¿por dónde andas? Más o menos Yo estoy En la planta de arriba De la casa Pero pegado Vale, he visto Eh, un tronco Un trozo de tronco ¿Dónde? Me ha bajado, me ha bajado ¡Ey! 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 Me llama el tronco ¿Qué pasa tronco? ¿Dónde está? Está adentro, está adentro Cierra, cierra, cierra la puerta ¡Hasta luego! Yo no digo nada Un minuto 55 Vale, tú No me queda vida, tío ¡Los estoy mareando! ¿Dónde está? ¡Se la lío! Yo estoy buscando a Abel, tío No lo encuentro Se la he liado, chaval Se la he liado al Iván ¡Que alucinas, tú! Se intenta mover un poquillo, tío ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Estoy súper pillado, tío! Parece un puto guallenato ahí ¡Pero dónde está, tío! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo he dicho! ¡No te lo puedo decir! ¡Has dicho al lado de la casa! ¡Que soy bonito y soy marrón! ¡Que soy marrón! ¡Iván! ¿Qué te ha pasado? Te la he liado un poquito, Iván ¡P*** tío! Si va detrás disparándote ¡Pero un poquito nada más! Ese no eres Ese no eres ¿Ese no eres? O sí ¡Eh! 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 ¡e! ¡Para, para, para! Nomás, no me dale de ahí Mierda, que cabrón ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? No Vale, venga, que ya ha bajado un minuto Voy a decir otra pista, estoy fuera Estoy fuera Eso ya lo sabéis, cabrón Haga mierda de pista, chaval Vale, voy a decir otra pista Estoy al lado de un árbol Uy Al lado de un árbol Al lado de un árbol No un arbusto, eh Un árbol Wiki, Wiki, ¿me estás viendo? No, estoy viendo la vel, tío Es que es muy fuerte lo mío Oigan, da alguna Vista, cabrones Un árbol grande Un árbol grande Mira como correndo Joder, es el único puto árbol enorme que hay En la puta mierda, fuera de esto El jardín, el árbol más grande El abeto Vale, venga Ya estáis muy calientes Joder, macho La hostia puta Pero no hay muy calientes Ah, no, ah, no Vamoos Vamoos En lo que me convertí Vamos a ver Dónde están los ratas Esto es nivel pro, chaval ¿Dónde está? Nivel pro guarro, ¿no? ¿Dónde está tú? Dentro Hostia, tío No me habéis visto todavía No, no, ahí no Capullo Dentro Por favor, por favor Miradme Me ponte bien, coño Porque así no puedo ver Lo que hacen ellos La madre que lo parió ¿Cómo puedo ver lo que hacen ellos? Es que no se ve nada Venga El primero que cae Por favor, mírame Por favor Venga, Stratus Campeón El segundo Por favor ¿Qué me estás contando? ¿Y cómo los ves? Los he matado Estaban aquí dentro quemándose En el de la hoguera Conciendo troncos Solo queda Solo queda el Braaster Solo queda el Braaster ¿Qué pasa? Sí, sí Solo queda el Braaster Braaster, venga Que te vamos a dar pasaporte rápido ¿Dónde andas? Aquí, aquí Braaster, ¿qué haces ahí, tío? Por el primer pantapájaro Miradle, miradle, miradle A ver, ¿dónde, dónde? Miradle ahí arriba Como un pantapájaro Pero acá arriba, ¿dónde? Coño, miradle aquí fuera, tío Espérate, no te muevas, Braaster Miradle ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está, tío? En la plataforma, miradle Si está ni convertido ni nada Es un tío, tío Es verdad, tú me lees Pero, tío, que me estás contando, tronco Puto Braaster A tomar por culo Yo lo que le ha llovido Transforma, tío, algo Transforma, tío, melón Madre mía ¿Qué hace Braaster? ¿Qué? ¡Qué impasto! ¡Venga, hombre! ¡Ha pillado! Madre mía, el espantapájaros, tú Del Braaster Yo creo que me pasa ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas!